Demasiado chistoso esto amigos, miren voy a entrar por el arco Espero, espero no haber pisado el escudo Ay no, miren, pusieron hasta un perrito O sea, lo único que me falta aquí es que me aparezca la perrita oveja y ya Ah, me muero Miren, ahí está la ballena Oigan y miren, tengo al gordo castigado ahí porque estaba abajo y no paraba de ladrar Así que tuve que traérmelo aquí para arriba para que se quiera callado un rato y me dejara grabar el video Así que ahora ya vamos a dejarlo libre para que pueda bajar a ladrar todo lo que quiera Apolo, oye vamos, vamos bebé, bajemos Bajemos mi amor, ya eres libre Sí, mi gordo, ya Vamos, ven, ven, vamos Ay mi chanchito, perdóname, pero es que no me he dejado ahí grabar Amigo, ya Amigos, buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Empezamos este quinto Weekly Reading Vlog Hoy día es lunes 16 de diciembre Y quería actualizarlos un poquito con mis lecturas Porque hoy día me terminé un libro y además empecé otro Procedo a contarles, amigos Hoy día me terminé la catadora de Hitler Este libro es un thriller y es súper, súper bueno O sea, yo no he tenido la oportunidad de leer tantos thrillers Pero sí los que he leído me gustan muchísimo Y este no fue la excepción Como pueden, no sé si alcanzan a leer aquí Pero es una novela inspirada en la vida de Margot Walk Que fue realmente una catadora de el Führer Pero obviamente es un thriller, como les dije Tiene muchísimo de ficción Solamente está inspirado en la vida de esta señora Pero si les gusta leer cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial De verdad es súper interesante y muy entretenido el libro Hay un montón de conspiraciones La protagonista pasa por muchísimas cosas O sea, su vida muy, muy intensa Así que si tienen ganas de leer, como les digo Algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial Pero no necesariamente del punto de vista de los judíos O los campos de concentración y todo eso Y les gustan los thrillers Amigos, les va a encantar este libro De verdad que sí Y como lo terminé, quedé con muchas ganas de seguir leyendo Así que empecé, vienen por ti Voy a la página, miren 73, como pueden ver aquí Y me está gustando muchísimo Pensé por un momento que iba a tener como tintes más oscuros Ay, mi perrito se puso a ladrar Ya, pero como les decía Pensé que iba a empezar con tintes más oscuros Y pese a que aparece el cachugo y todo eso Me estoy divirtiendo mucho La protagonista es muy chistosa con su odio hacia la humanidad Y por lo que veo como se vienen las cosas Creo que más adelante sí va a tener quizás unos tintes un poquito más oscuros Pero hasta ahora me he estado riendo mucho He estado disfrutando mucho el libro Y ahí los actualizo más adelante A ver cómo me va con Vienen por ti De Andrea Larrave Amigos, hoy es martes 17 de diciembre Y yo voy a continuar con mi lectura de Vienen por ti Me está gustando muchísimo Ayer quedé en la página 147 Si esto enfoca sería bacán Y sí pensé que iba a ser mucho más oscuro Cosa que hasta ahora no ha pasado tanto Pero me está divirtiendo un montón Así que ahora siendo las 8 y media de la tarde Voy a poder seguir leyendo por fin Vienen por ti Amigos, buenos días ¿Cómo están? Espero que súper bien Hoy día es jueves 19 de diciembre Y les quería comentar que anoche Como a las 12 y media de la noche más o menos Ya me terminé Vienen por ti De Andrea Larrave Amigos, el libro me gustó muchísimo Y de hecho me pasó algo que En realidad nunca me había pasado Y era que estaba tan emocionada por seguir avanzando Seguir conociendo la historia Seguir leyendo Que hubo momentos en los que dije Uy, esta frase está muy buena La marcaría Sin embargo no lo hice Porque de verdad necesitaba seguir avanzando Probablemente ustedes ya lo sepan Pero a mí me encanta muchísimo marcar mis libros Sin embargo en este solamente marqué Así como hasta la mitad Y ya de ahí en adelante Es que me lo devoré Y de verdad no podía parar Ni siquiera marcar una frase No, tenía que seguir y seguir y seguir avanzando Así que ahora que ya lo terminé Me toca elegir mi próxima lectura Y la verdad estoy perdidísima No sé qué leer Miren por aquí abajo Tengo disponible para leer Zeek, Valparaíso, Zombie Bueno y Orbe Pero el problema de Orbe Es que este es el tercero Y me falta conseguir los primeros dos Entonces de aquí abajo en realidad Tengo Valparaíso, Zombie y Zeek Y de aquí arriba ya tengo más variedad Tengo estos dos que me regalaron La Catadora de Hitler ya lo leí Pero por ejemplo La Casa Alemana no lo he leído Este es el segundo de Harry Potter Me falta comprar el primero Porque me los quiero leer en inglés Y además es mi excusa Para comprarme estas ediciones bonitas Así que este no lo puedo leer todavía Porque necesito leer el primero Primero También tengo La Milla Verde Que este libro ya me lo leí O sea lo releería Pero vale absolutamente la pena Por supuesto Porque es muy bueno Tengo Persona Normal Podría ser de Benito Taibo Así como para terminar el año Porque también no creo que alcance O sea así como ya el último Uy pero que Amigos me acabo de dar cuenta de algo El último libro que escoja Va a ser el último libro Que lea en esta década Oigan no lo acabo de encontrar Demasiado brígido Y una responsabilidad tremenda Ya pero no me disgusta la idea De que sea Persona Normal He escuchado reseñas así increíbles También tenemos disponible para leer La Bailarina de Outfit Un monstruo bien a verme Querido de Van Hansen Y este que igual lo releería Así que en verdad como que no vale Así que eso no sé Probablemente me incline con Persona Normal Pero ahí los estoy actualizando Y lo otro que quería comentarles Es que mañana viernes Ya me entregan mi librero Que voy a poner en todo este espacio de aquí Por lo tanto este pequeño librerito se va a ir Porque el otro va a ser muchísimo más grande Y mi idea es grabar después con ese librero de fondo Así que es maravilloso Porque ya mañana me entregan toda la plancha cortadita Y luego faltaría solamente que mi papi me lo armara Para poder colocarlo aquí Y ya poder ordenar mis libros Les estoy haciendo un video aparte de eso Porque de verdad me hace muchísima ilusión Así que cuando ya todo esté listo Y haya editado ese video Se los voy a subir Amigos miren Tengo esos marca páginas por aquí Como pueden ver También tengo este marca páginas nuevo Que me regaló mi mami ayer de animalitos Que además es en 3D Y tengo todos estos otros marca páginas Que son de los normales de papel Pero miren aquí yo Usando de marca páginas El plástico donde venía el libro ¡Qué vergüenza Natalia! Hoy año al final decidí empezar persona normal Lo empecé, literal lo empecé recién Porque voy en la página 21 Como pueden ver por aquí Y bueno, aún no les puedo decir nada acerca de él No tengo hasta ahora absolutamente ninguna impresión Solo espero que sea muy bueno Y que mi última lectura del año No sea un desastre por favor Amigos, miren qué preciosidad me he comprado Este es de la Piedra Filosofal en inglés Y este es de la Cámara Secreta Que son solamente los dos que han salido Porque está saliendo uno cada año Hasta... Por 7 años Puedo hasta completar todos los libros Pero cada año lanzan todas las ediciones De todas las casas Entonces yo decidí comprármelos en tapadura en inglés Así que el primero va a ser de la Piedra Filosofal por supuesto En la edición de Gryffindor Y el de la Cámara Secreta Va a ser en la edición de Ravenclaw Amigos, les tengo algo que contar Los voy a actualizar Y no tengo idea cómo está quedando este weekly Espero que bien Pero me he saltado muchos días Y van como 3 semanas de weekly En un video que está pasando ayuda Hemos perdido todo el orden Pero no se preocupen Lo recuperaremos Miren, estoy leyendo Después de ti de YoYoMoyes Es la segunda parte La primera se llama Yo después de ti Probablemente lo conocen Yo lo leí hace muchísimo tiempo Y me la sufrí toda Pero también era bueno Voy en un 37% de este Y uy, no sé si me está gustando tanto Pero, o sea No es que esté malo Para nada Pero Ay, es que pasó una cosa Y es como todo muy raro Y no sé No lo sé No me convencí del todo Pero ahí voy 37% No lo pienso abandonar Sí, me lo voy a terminar Y lo otro que estoy leyendo Es Persona Normal De Benito Taibo Amigos Qué libro más precioso Es que, ¿saben lo que pasa? Siento que estoy acostumbrada A leer muchos libros En los que En un principio Empieza todo súper mal Está como todo súper triste Y después pasa algo Y están todos muy felices Y termina el libro En este caso Sí Pasa algo malo Al principio Que es que Ahí se los voy a contar Porque pasan las primeras páginas No hay drama Los papás del niñito mueren Mueren en un accidente de auto Y su tío Paco Se está haciendo cargo de él Siento que en un libro normal Habría sido como No, un terrible tío Y que las habría pasado súper mal Pero hubiera encontrado Una persona En la cual refugiarse Y no sé Una onda así Como que Esos libros Estoy acostumbrado a leer Pero este libro Es precioso Porque solo pasan Cosas bonitas O sea El tío Paco Es el mejor tío del mundo Y se mueren Porque a los 13 años Le acaba de regalar A su sobrino Su biblioteca O sea Cuánto amor Debe sentir Ese ser Hacia su sobrino Que le regaló Su biblioteca Y oigan No me lo he terminado Pero Les prometo Que es un libro precioso Y si quieren sentir Su corazoncito Lleno de amor Tienen que leerlo De verdad De verdad De verdad Tienen que leerlo Y todos queremos Un tío Paco En nuestras vidas Claro que sí Así que aquí vamos Amigos Leyendo y actualizándolos ¿Saben qué? Es que igual no he leído Tanto Tanto Siento que no he leído Tanto Entonces por eso No les había grabado Nada del wiki Pero algo que quizás Vieron porque subí Un videíto Ordenando todo Es que miren Tengo esta repisa Que va a ser ya Mi librero definitivo Donde guardar A todos mis bebés Como les digo Tengo un video de eso Se los dejo por aquí En la i Y es donde diseño Armamos Y ordenamos La estantería Miren Y ahí abajo Tengo algunos funkos Y aquí tengo Otros Y ese boldi precioso Con Nagini Enredada en él Me fascina Y fue mi regalo De navidad Qué cosa más bonita ¿Quién es el señor tenebroso? ¿Quién es el señor tenebroso? Oigan y saben Qué funko me muero Por tener ahora A Nagini Pero de humana Uy qué cosa más preciosa Ese funko Me muero por tenerlo Así que ahí está Mi estantería Oigan y les quería comentar Que este fue el weekly Más desastroso de la vida Pero ya lo vamos a terminar Estamos como a 28 de diciembre Lo empezamos como a principio de diciembre Me terminé Persona normal De Benito Taibo Y ay Qué libro más adorado De verdad Precioso Perfecto Hubiera estado Entre mis lecturas favoritas del año Si es que lo hubiera leído antes Pero bueno amigos Nada Ahora voy a empezar Otro libro Que es En Valparaíso Zombie Tengo muchas ganas de empezarlo Así que nos vamos a ir con ese Y ya va a salir en el próximo weekly Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así pueden Darle a like al video Compartirlo Suscribirse Y nos vemos en un próximo Chao